Buenos días a todos. Bienvenidos. Que Dios los bendiga. Es muy bueno tenerlos hoy, en esta mañana. Feliz domingo. No hay nada como la presencia del Señor. En esta mañana. Independientemente de la situación en la que ustedes se encuentren, el lugar que ustedes se encuentren, el Señor siempre tiene la invitación abierta para que estemos en lugares como estos. Mi esposa, la pastora Raquel, Rachel, está en San Francisco en este momento y estamos muy contentos sobre todo lo que está haciendo el Señor en San Francisco. Había una casa de oración en la calle Center y fue parte del movimiento de Jesús. Fue un avivamiento que se logró a través de toda California. Y muchas personas en la generación de hippies se convirtieron y de ahí salió un movimiento grandioso que se llamó la Revolución de Jesús. Y quiero compartirles esto porque alguien está haciendo un documental sobre esto y me gustaría compartir con ustedes esto porque yo siento que Jesús está haciéndolo. Mi Dios está haciendo lo mismo, que está trabajando en un nuevo avivamiento. Y quiero enseñarles este previo de este documental para que vean que es algo bonito porque este será una película que estarán pasándole en los cines y es algo sobre Jesús que los invito a que vayan a verlo. Mi Dios está haciendo lo mismo. Mi Dios está haciendo lo mismo. Estou esperando. Esticando. Quiero estar visitando esta hurricane. Vuelas sonremanes. Esticen. Pero no Sabbath está intentando encontrar el Commission. Me confundir enまfour. Were duro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi papá, yo ya vi esta película tres veces, ya la vi con mi papá, ya la vi con mi esposa y con mi hijo. Mi papá dice que la manera en que hicieron todo, que es tan similar a lo que experimentamos, eso fue muy especial para mi padre. Mi mamá fue a una misión en ese tiempo. Cuando ella acababa de convertirse, ella fue a Hawái y a ser parte de esa misión, a compartir la palabra del Señor. A mí también me gustaría decir que, a pesar de que yo acepté a Cristo a los cinco años después, me gusta decir que yo también llegué a Dios desde antes que yo naciera, con mis padres. Esta es una película con una historia muy bonita. Vamos a empezar nuestra, la segunda parte de nuestro mensaje. Poco común, amor poco común se llama. Poco común definido es... Cuando llegan los muchachos en la película, hay una palabra que dicen, bienvenidos. Es una palabra muy poderosa. En ese momento, él tomó mucho, muchos lo criticaron por darle la bienvenida a tantas personas como ellas y mucha gente dejó la iglesia, pero miles llegaron. Señor, te pedimos que nos des un corazón que se aline al tuyo. Señor, te pedimos de que nos enseñes hoy día a día qué es lo que significa tu amor. Que nos enseñes qué es este reino del que somos parte ahora, ese reino que está dentro de nosotros. Señor, te pedimos que... Que el discipulado no sea algo que sea lejos, que solo se haga en la escuela. Y que podamos ser tus discípulos en todo momento, en este momento, mañana, martes y todos los días que caminemos contigo. Señor, te pedimos hoy, Señor, por cada una de las personas en este cuarto, que mueva sus corazones, que puedan experimentar todo lo que tienes para nosotros. Y esta hermosa y maravillosa vida que tienes, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme recordarle lo que es la definición de poco común. Ser notable, extraordinario y excepcional. Algo sobresaliente, notable. Jesús no vino solo para darnos vida, sino vino para darnos vida abundante. Es la vida más allá. La semana pasada empezamos con gozo. El gozo del Señor es tu fuerza. Es nuestra herencia y es más que un sentimiento que va y viene. No es algo que debéis traeros de fuera, porque hay un rey en vosotros cuyo reino es justicia. Y hay una unción de paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay una unción de gozo que Él da que va a aumentar sobre nosotros. Dentro de ti, como un creyente, deben recordar que hay un rey con su reino. Entonces, tú no solo eres alguien que consume gozo, sino que eres alguien que carga gozo y que distribuye gozo también. Hoy vamos a hablar de amor, un amor que no es común. En primero de Juan 4.7 nos dice, Dios es amor. Es su naturaleza. Dios es amor. En los sesentas, cerca de los setentas, muchos de los niños de las personas de los hippies, ellos estaban buscando el verdadero amor. Y en ese tiempo, la manera en que buscaban el amor y era genuinamente, llegaron a buscarlo genuinamente. Yo sé que algunos de ustedes fueron hippies o son hippies en su corazón y todo eso está bien, porque mis papás fueron hippies. Pero déjenme les digo algo. Hay algo que en el amor de Dios que no es común. Y les voy a dar, y en todos, cada uno de esos versículos, la palabra amor también en griego significa agape. Y la palabra agape es una palabra que se usa en la escritura para hablar verdaderamente del amor de Dios. Entonces, en primera de Juan 4.7 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquel que no practica agape no conoce el amor de Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Dios es agape. Es un tipo particular de amor. Porque Dios habita en el amor. En primera de Juan 4.12 nos dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo que pasa en eso es que Dios nos dice que Él va a estar especialmente ahí. que Él va a manifestar su presencia, que específicamente se va, va a estar ahí. Porque hay algo sobre el amor que reflete que Él es. Y si tú quieres crear un lugar donde pueda Dios visitar y pasar un avivamiento, tenemos que amarnos el uno al otro. Algo que es increíble en la Escritura es que el amor expulsa el miedo. En primera de Juan 4.18 dice, no hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor. El amor agape, ese amor particular de Dios. Recibo su amor, recibir su amor expulsa ese miedo de ti. Cuando llevas y expresas ese tipo de amor, alejará el miedo de los demás, completamente agape. Cuanto más el amor esté completamente agape, agape, más expulsará el miedo. Cuando tú ves que la gente está teniendo temor o las personas están temiendo que el enemigo venga a dañarlos, tú tienes que orar por ellos. Es una constante batalla. Entonces, cuando amamos a alguien, lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos. Para que Dios llegue con su amor. Hace una historia que estaba contando, una noche me levanté a hacer del baño y sentí un temor. Y le dije a mi esposa, he tenido un, tengo un miedo, siento miedo. Y me dijo mi esposa, creo que sí, parece que hay un espíritu de temor en el baño. Y de todos los lugares, ¿verdad? Empezamos a orar. Y orando, mientras recibimos, cuando recibimos el amor de Dios, el amor agape, nosotros sacamos el temor. Y podemos también compartir esto con otros. Cuando oramos por otros, también podemos ayudarlos a que saquen ese temor. Cuando los amamos con el amor de Jesús, hay algo sobre el amor de Dios que quita todo temor. Inclusive de otras personas a través de nuestras oraciones. Entonces, les repito esto, no hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor. La siguiente es, esto se lo saben ustedes, es la primera de Corintios 13, 8. Y nos dice, si de verdad ustedes quisieran ver la definición de amor, pueden ver, primera de Corintios 13. Pero en este momento nos vamos a enfocar en esto que dice, el amor nunca falla. No hay nada que pueda terminar con ese amor, ese amor que Dios nos da. Entonces, hay algo en el tipo de amor que Dios nos da que es irreemplazable. Y hay muchos tipos de amor en el mundo. El amor de matrimonio, el amor de trabajo, muchas cosas. Pero siempre, pero hay momentos en el que se acaba, que pueden llegar a su final. Y todo ese tipo, y ese tipo de amores no tienen nada que ver con el tipo de amor del Señor. Cuando el agape amor, cuando tú pones el amor de Dios en tus, en los amores que sientes, son amores que se renuevan. Ese amor que también podemos ponerle a nuestra familia. Ese amor que permiten que conflictos en familia se resuelvan. Un padre, un hijo que no le habla a su papá por muchos años, por cualquier situación. El amor de Dios, de agape, nunca falla. Quisiera un amén en la casa, por favor. Y Dios nos ha dado el espíritu de amor, la unción de amor. En segunda de Timoteo 1.7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y de dominio propio. Gracias, Señor. El espíritu de amor. Vamos a explicar agape un poquito más. Vamos a darles una definición. Agape. De las cinco o seis palabras griegas para amor. Agape. Amor desinteresado. Se usa en el Nuevo Testamento para el amor de Dios. Agape. Agape. Amor desinteresado e incondicional. Lewis lo llamó amor de regalo o amor generoso. En Juan 3.16 nos dice, de tal manera abrió Dios el mundo, amó a Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es un amor lleno de la bondad, la gracia y la generosidad de Dios. Es su misma naturaleza. Es la imagen en la que estamos siendo transformados. También significa acoger y a menudo se traduce como caridad y se relaciona con la hospitalidad cristiana. Aquí hay una otra palabra interesante sobre amor. También significa dar las buenas vindas. También significa bienvenido. Es como mostrar la generosidad. Y lo que es interesante sobre esto es que todas las otras formas de amor y las otras cinco palabras en griego que significan amor y en inglés y en cualquier idioma en el que tú hables, en cualquier lengua que hables. No sé cuántas palabras para amor hay, seguramente hay varias, pero la cuestión es porque todas esas otras palabras y formas de amor requieren que la persona tenga algo en común para que pueda ser recíproco. Si yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Tenemos algo en común. Tienes que tener algo en común. Tenemos la misma edad, hablamos el mismo idioma, nos gustamos, tenemos un amor romántico, algo que sea de lo mismo. Pero aquí hay algo. Agape, el amor agape es poco común y te permite amar a aquellos con los que en la superficie no tienes nada en común. Extendiéndose hasta los enemigos, que es el amor, es una manera, amar a tus enemigos es una expresión muy grande del amor. Es el amor que ves expresado cuando los pastores de iglesias tradicionales y las personas decidieron abrazar a la generación más joven de niños hippies, en aquel movimiento de Jesús, en aquel movimiento de Jesús y convertirse en una familia espiritual. Es el amor que ves expresado en Antioquía, cuando los judíos compartieron el mensaje de Jesús con los no judíos que también creían, y se convirtieron en una familia espiritual que alcanzó a muchas naciones que nunca habían escuchado las buenas nuevas. Es el amor que permitió que un fanático y un ex cobrador de impuestos estuvieran en el mismo grupo de discípulos de Jesús. Eso es agape. Es el amor que ves expresado en la simple acción de salir de donde te sientes cómodo para conectarte. Mostrar hospitalidad y dar la bienvenida a alguien que es diferente a ti. Alguien que se ve diferente, se viste diferente y habla diferente a ti. Cuando está motivado por el agape, por el agape, esas diferencias no lo vuelven inseguro acerca de relacionarse con ellas. Sacan incluso a los introvertidos más fuertes de su caparazón para cruzar la falta de puntos en común para expresar amor. El amor siempre se traduce bien. El amor agape rompe el hielo, construye el puente, se cruza, ve a las personas con los ojos del Padre, muestra honor, evita las etiquetas perezosas, que en realidad son solo formas de excusarnos de amar a los demás. Mientras que otras formas de amor solo existen dentro de nuestras zonas de confort y aquellas con las que tenemos algo en común. El agape se adentra en lo desconocido por el bien de los demás. A veces cuando nosotros le ponemos una etiqueta a las personas, estamos poniendo una división y una distancia y en cierta manera nosotros estamos juzgando. Pero el amor de Dios no es así. Y así es la cosa, y así es la cuestión, ¿verdad? Ese es lo de ser un discípulo. Espero que, si están siendo retados con esto, espero que sí. Porque el Espíritu Santo nos va a llenar de amor para poder romper esas barreras. Como yo les puedo decir, todas las formas otras de amor solo tienen manera de subsistir mientras tengamos algo en común con otros. Pero cuando el amor agape está, no hay nada que detenga ese amor. Y es lo que te provoca a decirle sí a Dios cuando sientes en ir a otro lado del mundo. Y tú mismo te dices a ti mismo, voy a ir, voy a darle sí al Señor y voy a ir a amar a otros que no conozco. Eso es amor. Esa es una cuestión que te saca muy lejos de la zona de confort que tienes. Quiero, vamos a hablar un poquito de esto. Necesitamos estar de acuerdo con ser un inconveniente en nombre de la palabra, del Evangelio. Me refiero a que, permítanme, esto no lo, bueno, en Juan 13, 34, 35 nos dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Él nos está diciendo que tu definición de amor no es la correcta. Yo te estoy diciendo que lo, de la manera en que yo amo. Lo que te estoy pidiendo que hagas es que ames a los demás como yo te amo. Entonces, Él nos dice que tenemos que tener a Jesús en medio de todo. Y eso sale en tu, en esa nueva persona que te conviertes cuando recibes al Espíritu Santo, su amor. Jesús revolucionó todo con esa frase. Y no queremos olvidar eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Díganle a su vecino. Te amo. Quiero preguntarles una, quiero hacerles una pregunta rápido. Nuestra iglesia es tan especial para mí. Porque tenemos gente que ha sido parte de nuestra familia de todas partes del mundo. Y de alguna manera hemos encontrado el camino para ser una familia espiritual. Algunos hablemos otras lenguas, otros idiomas. Algunos no son de aquí. Algunos que nacieron en otro. Por favor, pueden alzar sus manos a quienes nacieron en otro país, por favor. Miren esto, lo bonito y hermoso que es. Esto es asombroso. Por favor, parémonos. Todos los que alzaron su mano. De hecho, párense todos, por favor. Todos de pie, por favor. Quiero decir algo rápido. En este lugar no hay inmigrantes. En esta familia no hay inmigrantes. Aquí solo hay hijos e hijas y ciudadanos. ¿Me entienden? Somos uno en el Señor. Uno en el Espíritu. Y si se dieron cuenta, en el trailer de la película se cantaba una canción que decía eso. Somos uno en el Espíritu. Somos uno en el Señor. Esa canción es poderosa porque el mensaje de esa canción y el mensaje de la película es lo que Dios quería. Ahora todos los que nacieron en otro lado. Todos los que nacieron aquí en Estados Unidos, quiero que volteen y vean. Y todos los que son americanos, quiero que por favor tomen y saluden a alguien y díganle, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Yo agape a ti. Yo te muestro agape, el amor de Dios. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Amén. Amén. Por favor, pueden sentarse. Somos la familia de Dios. Estoy tan agradecido que mi familia fueron a servir en la nación Navajo. Yo fui el único niño que se veía así en mi clase porque estuve alrededor de todos los niños Navajo. Y tuve un poco de experiencia de aprender de cómo es ser la minoría porque yo era el único niño, pues, blanco en medio de los nativos. Experimenté la misma cosa en África y el poder de esa bienvenida, de que alguien te diga bienvenido, es hermoso. Entonces, nunca hay que subestimar el poder de eso, de darle la bienvenida, como sucedió en ese tiempo a ese pastor que le dio la bienvenida a todos los hippies. ¿Podemos decir amén? Ok. Ok. La investigación ha encontrado que la empatía autoinformada de los estudiantes universitarios ha disminuido desde 1980, con una caída especialmente pronunciada en los últimos 10 años. Durante este mismo periodo, el narcisismo autoinformado de los estudiantes ha alcanzado nuevas alturas. La alta plenitud va en aumento y el desinterés está en declive, pero no en el reino de Dios. Dios nos ha llamado a un amor fuera de lo común. Cuando caminamos con el Señor, tenemos más amor para los demás, y siempre vas a tener más amor que dar. Y nuestro país lo necesita. En la cultura judía, los judíos entendieron que debían amar a su prójimo. Y a los de su propio país, nación y religión, aquellos que quienes consideraban sus amigos. De la misma manera, queremos estrechar nuestro amor a los de nuestra familia, etnia, sistemas de valores, estatus social o económico, sistema de valores o nuestras creencias. Jesús lo cambia todo con un amor poco común. Expandió el objetivo del amor. Y lo podemos ver en Lucas 10. Cierto abogado se puso de pie y probó a Jesús con una pregunta. Jesús le hace una pregunta a cambio, y se da una conversación sobre el gran mandamiento de amar a Dios con todo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Buscando un requisito para justificarte. El abogado pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús cuenta la historia del buen samaritano, y básicamente reformula su comprensión del prójimo para incluir a cualquiera que se encuentre en su camino. No se trata solo de quién será tu prójimo, sino de quién serás prójimo. Sino de quién serás prójimo. Jesús define al prójimo como cualquier persona en nuestro camino, incluidos nuestros enemigos, y aquellos con los que no estamos de acuerdo. En esa historia vimos como... En esa historia podemos ver como el samaritano se ve con el judío. Bueno, estos dos personajes que se suponía que no compartieran, uno ayuda al otro y lo ayuda a sanar sus heridas. El samaritano hizo eso por el judío. Entonces Jesús le preguntó... Y Jesús le preguntó alí en aquel momento, ¿cuál de esos dos era el vizinho? ¿Era la persona próxima? Y él dijo, la persona que lo ayudó. Permítanme. 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 En la historia nos dice, ¿habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De nuevo, empecemos. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. En el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y es lo que pasaba en ese tiempo con los que correctaban los taxes. Entonces, ellos pues tenían que amar a esas personas, ¿verdad? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludéis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los demás? Ni siquiera los recaudadores de impuestos lo hacen. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Y lo que nos dice aquí es que tenemos que aprender a amar como el Padre ama. La traducción de los mensajes. Estoy desafiando eso. Estás familiarizado con la antigua ley escrita. Ama a tu enemigo. Y su compañera no escrita. Odia a tu enemigo. Estoy desafiando eso. Te estoy diciendo que ames a tus enemigos. Dios, deja que saquen lo mejor de ti, no lo peor. Eso es lo que Dios hace. Él da lo suyo mejor. Cuando alguien te haga pasar un mal momento, responde con las energías de la oración. Porque entonces estarás trabajando de su verdadero yo, su yo creado por Dios. Si todo lo que haces es amor al amor de Dios, ¿tienes un bono común? ¿Alguien? ¿Tienes un bono común? Es muy fácil. Es muy común si usted simplemente dice hola para la persona que te cumprimenta primero. O amar a la persona que te ama primero. Es muy fácil. Repitamos lo que decíamos antes. Hacer lo que todo el mundo hace no es algo incomún. Sino que tenemos que amar como el Padre. Entonces, vamos a decir unas cosas sobre el amor. Cuando alguien te haga pasar un mal momento, responde con las energías de la oración. Porque entonces estarás trabajando de su verdadero yo, su yo creado por Dios. Esto es lo que Dios hace. Él da lo mejor de sí mismo. El sol para calentar y la lluvia para nutrir. Para nutrir a todos, sin importar. Lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable. Hacer es amar a los amables. ¿Esperas una bonificación? Cualquiera puede tener eso. Si simplemente saludas a quienes te saludan, ¿esperas una medalla? Cualquier pecador común y corriente lo hace. En una palabra, lo que estoy diciendo es que crezcas. Ustedes son súbditos del reino. Ahora vive como tal. Vive tu identidad creada por Dios. Vive con generosidad y gracias a los demás como Dios vive contigo. El amor se mueve en el espíritu opuesto. Muévete en el espíritu opuesto. Ama, bendice, haz el bien, ora. Deja que los enemigos y las situaciones adversas saquen lo mejor de ti, no lo peor. Mayor es el que está en ti. En lugar de someterte al entorno, puedes superarlo. Mejor. Mejor es el reino de Dios. Fe, esperanza y amor. Señor, estás lleno del espíritu. Cuando tu taza se golpea, ¿se derrama? Lo peor, la carne correspondiendo como represalia. No importa lo que nos pase, siempre tenemos una opción. En el verso 44 nos dice, ama a tus enemigos. Enemigo, literalmente un enemigo. Alguien que te opone. Alguien que está en tu contra o es adversario hacia ti. Siempre tienes que estar dispuesto a ver de qué manera puedes moverte en el espíritu y amar como Dios en cada situación. Entonces, en esta manera es que siempre vemos cómo el amor se mueve en el espíritu opuesto. Tenemos que hacer lo opuesto que la gente normal haría. Tenemos que amar a los demás. Y de nuevo, repito, tenemos que dejar que saque lo mejor de ti y no lo peor. Cuando tomamos tiempo de estar llenos del espíritu, cuando algo no va como nosotros planeamos, hay conflicto en nosotros. Hay algo que te puede agitar. Entonces, cuando te golpean, cuando le pegan a tu vaso, ¿qué es lo que sale de tu vaso? Solo se derrama, ¿qué es lo que se está derramando de ti? Hasta la sonrisa, hasta las carcajadas. Siempre es bueno sonreír, es una buena reacción reírse. Pero cuando alguien saca lo peor, sacan esos pensamientos de venganza, de represalia. Y nosotros pensamos, a veces se nos hacen chistes, se nos viene a la cabeza, haz lo mismo que te hagan a ti. Y de alguna manera nosotros empezamos a hacer hinos, ideas de que podemos hacer lo mismo que nos hacen al respecto cuando alguien te hace mal. Pero no. Eso no es así. Entonces, no tenemos que responder con ganas de venganza. Tú y yo siempre tenemos una opción. Cuando algo nos pasa a nosotros, no tenemos que hacer lo mismo que nos hicieron. Podemos, tenemos que, con la fuerza del Espíritu, podemos detenernos, podemos orar rápido y pedirle ayuda al Señor por un segundo. Puedes decirle a la persona, espera, dame un momento, necesito un momento, ora. Y podemos responder con amor. De una forma correcta, ¿sabes qué? Sí, sí te estoy escuchando. En lugar de responderles con agresividad. Pero creo que, creo que ya sabemos que les estoy dejando la idea. Y como les decía, tenemos que amar a tus, ama a tus enemigos. Y es literal, amar al enemigo. Y estoy leyendo todos estos versos y cada uno de los versos nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz. No hay salida. No hay nadie que pueda hacer todas estas cosas, amar a tu enemigo y hacer las cosas correctas, sin tener la cruz en nosotros. Dos, el amor inicia en lugar de reaccionar. Amar como Jesús significa amar primero. Amar como Jesús significa amar primero. Cuando amamos como Jesús ama, amamos primero. Amamos porque Él nos amó primero. Él ensancha nuestros corazones más allá de las heridas que están destinadas a confinarnos. Confinarnos. Ensancha nuestros corazones más allá de las etiquetas que estaban destinadas a atarnos. Su amor y gracia nos hacen trascender las maldiciones, el odio y la persecución. Nunca moriremos por el pecado de otra persona. Estamos llamados a morir a nosotros mismos y a nuestros propios intereses egoístas para extender la gracia en lugar de la represalia a los demás. No responda del mismo modo a los demás. No perpetúe ni intensifique el odio, la división, las maldiciones. Jesús dijo, ama a aquellos que no pueden amarte a ti. Esto es lo que transforma y predica el Evangelio. A veces cuando vemos a la gente actuando, como el mundo actúa, como operan, estamos tentados a actuar como ellos y a hacer lo mismo. Pero cuando ponemos nuestros ojos en la cruz, las cosas pueden ser diferentes. Fue como cuando Jesús hizo eso, hizo por nosotros. Dios recibió todo el castigo, toda la crítica, todo el juicio. Y Jesús lo tomó por él. Y él mismo dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las leyes del movimiento de Newton nos decían, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Mucha gente vive en estos términos de reacciones emocionales y verbales. La gracia estableció una ley superior. No está obligado a reaccionar en función de las acciones que suceden a su alrededor. No estás atado por lo que sucede en el mundo que te rodea. Y ni siquiera estás atado por lo que te sucede a ti. La gracia significa que no tengo que vivir en reacción. Les voy a dar unas ilustraciones. Los Miserables es una historia. Y es el accidente de motocicleta misionera. Les invito a que leen ese... Esta persona entra, le roba a un pastor, lo golpea. Y golpea al pastor, se lleva todas las cosas y se huye. En ese momento, pues, lo agarra la policía. Ya cuando él está huyendo, la policía lo lleva a la iglesia. Le pregunta al pastor y le dice si le había dado las cosas. Entonces, el pastor le dice, estoy muy enojado contigo. No te llevaste todo lo que te tenías que llevar. Y en ese momento, podemos ver, lo salvó de la cárcel. En lugar de entregarlo a la policía, ese pastor se movió en el espíritu opuesto. Es lo que la cruz hace. Yo sé que es una historia ficticia, pero es una manera de ver lo poderoso que es tener gracia por las demás. No pueden ver esa película, Los Miserables. Accidente de motocicleta misionera. Bueno, vamos a ver. Mi esposa siempre llora en esa parte porque es muy poderosa. Quiero darles un poquito, quiero darles otra explicación. Hay algo que, hay una progresión de acciones en el versículo 24, 44. Empieza con, comienza con actitud, amor. Luego progresa al hablar. En realidad, habla bendiciones desde tu corazón y en voz alta, palabras de vida. Ya sea que las escuchen o no, lo sentirán. La velocidad se convierte en acciones. Hazles el bien. Busque formas de hacer el bien a ellos, no de vengarse de ellos. Tendemos a pensar que el amor como un sentimiento, pero es una acción. Dios no solo demostró amor hacia nosotros, Él exhibió su amor. Oren por ellos. Tenemos que pensar en el amor como un sentimiento. Como un sentimiento, tendemos a pensar en el amor como un sentimiento, pero les recuerdo que es una acción. Así como Dios nos demostró su amor, que Él lo exhibió. Tienen un nuevo DNA en ustedes. Y esta vida en el espíritu es donde ustedes, pues, toman como ejemplo al Señor y amamos como el amor. Que lleva a la oración, ore por ellos, no contra ellos. Hay una diferencia. Orar en contra. Dios lidia con ellos. Límpialos. No los soporto. Libera tus prejuicios rápidamente, Señor. Orando por... Señor, trae sanidad a cualquier dolor que haya en sus vidas. Revela tu amor. Llénalos del espíritu. Haga que su matrimonio y crianza sean un gran éxito. Bendice su negocio, su carrera. Sea un escudo alrededor de ellos. Muéstrate a ellos. Punto número tres nos dice, Parécete a tu Padre. En el versículo 46, 48 nos dice, Jesús, Jesús, Jesús lo lleva al siguiente nivel. Ama a ambos, los justos y los injustos. Sé perfecto como tu Padre es perfecto. Sé perfecto como tu Padre. Es perfecto significa estar completo en el amor. El amor perfecto expulsa el miedo. El Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. A ambos. Hay una totalidad en la forma en que Dios ama. Dios no retiene la bondad porque no se la merece. Eso es lo que tenemos que hacer. No se lo merecen, Señor. Él nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros fuéramos buenos. Y es la bondad del Señor la que nos guió y aún guía a otros al arrepentimiento. De alguna manera pensamos que al retener el amor podemos castigar a las personas para que cambien. Y que cuando cambien, podemos extender el amor como recompensa. Jesús puso todo ese pensamiento de cabeza y Dios encomendó su amor hacia nosotros mientras aún éramos pecadores. Él no dijo, actúa con calma, límpiate y luego lo haremos de que te amo. Más bien dijo, te amo tanto. Y Jesús extendió sus brazos en la cruz y murió por nosotros. Si estas cosas se aplican a nuestros enemigos, ¿cuánto más necesitan aplicarse a nuestras propias amistades, familia y matrimonios? ¿Cuánto más debemos vivir estos valores en nuestra familia de la iglesia? A veces los creyentes pueden extender más gracia, perdón y magnanimidad a los pecadores que a los santos. Tienen mayor expectativa sobre los creyentes, por lo que son más duros en su juicio y actitud hacia ellos. Sí, di la verdad, pero hazlo con amor. Este es el mensaje de los discípulos. Este es el mensaje del amor que no es común. Es el amor que tuvo el poder de transformar a todo el mundo. Por favor, me pueden acompañar de pie. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por estar con nosotros aquí. Pueden cerrar sus ojos. Quiero preguntarle si hay alguien en este lugar hoy y están aquí y nunca han tenido una relación con Jesús, no han comenzado una relación con Jesús, o has estado lejos del Señor, has estado haciendo tus cosas, pero siempre te está llamando de regreso. Hoy quiero orar por ti. Si tu vida va a comenzar o te vas a volver a acercar a Él, pongan su mano arriba, por favor. Si son valientes, yo los veo. Bendición. También te veo a ti. Que Dios los bendiga. ¿Quién más? Gracias por alzar tus manos. Les voy a pedir que oren conmigo. Les voy a pedir a todos en este lugar y en línea, aquellos que alzaron su mano de aquel lado de la pantalla, también vamos a orar. Aquellos que están en Internet, hay una forma que pueden rellenar para que nos conectemos. Señor Jesús, gracias por tu amor. Te reconozco que tú eres rey. Yo reconozco que tú moriste por mis pecados. Ven a mi vida. Hazme de nuevo. Te confieso. Te reconozco como Señor. Te recibo. Y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos aplaudir por el Señor hoy. Aleluya. Si ustedes levantaron sus manos, les voy a pedir, por favor, que haya un letrero donde dice, yo alcé mi mano, que pasen. Quiero que oren con ellos. Nuestro equipo también va a estar aquí enfrente orando por ustedes. Quiero que dejen que derramen su amor sobre ustedes. Todos aquellos que necesitan algo en su matrimonio o solo que necesiten oración de cualquier tipo, pueden pasar al frente mientras alabamos al Señor. Si levantaron su mano, por favor, pasen a la mesa para que puedan orar por ustedes también. Quiero que dejen. Quiero que dejen. Quiero que dejen.